Don Lucio, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Como siempre, un abrazo para todos. ¿Qué reflexión le merece que estemos conmemorando justamente hoy ese 25 aniversario de la liberación de Ortega Lara? Pues desde mi humilde punto de vista, don Javier, hay que enmarcar todos estos asuntos en un proceso, en un proyecto político, también económico, más social, que está viviendo España. Es un proyecto político ideado por la izquierda, un proyecto político ideado también, en concreto, por Zapatero, por el antiguo presidente del PSOE, el secretario general del PSOE y también de España. Y este proceso es un proceso de transformación en el cual hay varias claves. Una es las subvenciones masivas que se dan a los medios de comunicación españoles para que planquen a Bildu, para que presenten a Bildu como un proyecto político, como un partido político libre de asesinato. Tanto en cuanto no es así, porque son los herederos de ETA, de los asesinos. Estos medios de comunicación, la mayoría de ellos, pues no hablan de estos asuntos en virtud de unas cuantiosas subvenciones por parte del Gobierno y por parte de los partidos políticos de izquierda. También la entrada masiva de inmigrantes, sobre todo marroquíes, magrebíes, africanos, todos estos nuevos españoles, porque los nacionalizarán y votarán al PSOE. Tampoco saben nada de estos asuntos y, si lo saben, les da igual. Y, por último, la pandemia no la provocaron ellos, por supuesto, pero aprovecharon para que murieran muchísimas personas de las antiguas generaciones, de las generaciones que sacaron a España adelante, unas personas que nunca hubieran olvidado los crímenes de ETA. ¿Y por qué se está produciendo este proyecto de ingeniería social y política? Pues muy bien, muy sencillo, porque Zapatero vio que fue un adelantado a Sánchez, Sánchez ha cristalizado el proyecto, pero Zapatero lo ideó, lo creó, lo fundó. Pero Zapatero vio que la izquierda, por sí sola, no gobernaría y necesitaba a los independentistas catalanes y los independentistas pascos. Este es el trasfondo de todo lo que está ocurriendo, don Javier, desde mi humilde punto de vista. Y, don Lucio, ¿qué le parece el acuerdo? Bildu vota a favor de la Ley de Memoria Democrática y, a cambio, se le permite formar una comisión de investigación sobre presuntas torturas a etarras durante la transición. Pues me parece otro acuerdo más entre los etarras asesinos de Bildu y entre el inhumano e inmoral PSOE de Sánchez. Evidentemente, quieren sacar la Ley de Memoria Histórica y, por supuesto, Bildu ha impuesto su ley. En cuanto a los GAL, se va a investigar el periodo comprendido hasta 1963, como ha dicho usted. Y, en esta época, no olvidemos que actuaron los GAL. Los GAL fueron un grupo antiterrorista creado por el PSOE, el gobierno de Felipe González. No había otro remedio más que crear este grupo. Por tanto, aunque fuera terrorismo político paralelo de Estado, terrorismo de Estado, pero no había otra fórmula para luchar contra la ETA. Desde mi humilde punto de vista, creo que lo hizo bien Felipe González en este sentido, aunque, evidentemente, era un grupo ilegal. Pero hay que enmarcar este asunto en el contexto de 1983, por supuesto. Lo que sí pasó es que luego los miembros de GAL se corrompieron y se quedaron con el dinero de los fondos reservados determinados para la lucha antiterrorista. Este fue el problema. El problema fue la corrupción de unos señores que lideraban el GAL. Pero no había otro remedio más que crear un GAL para luchar contra el terrorismo, contra la ETA, que por aquel entonces, no olvidemos, que era asesinato casi diario. Por tanto, este es el fondo del apoyo de Bildu al PSOE. Y el PSOE, evidentemente, quiere sacar adelante esta ley de memoria democrática para cambiar la mentalidad y para hacerles a las nuevas generaciones auténticos analfabetos y desconocedores de la historia de España, para que voten a la izquierda. Pues en un día como hoy, queríamos recordar el sufrimiento de José Antonio Ortega Lara, hace 25 años liberado por la Guardia Civil, aunque lamentablemente después ETA, para contestar a esa liberación, secuestraba y asesinaba a Miguel Ángel Blanco. Don Lucio Muñoz, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Los Intocables. Muchísimas gracias a todos ustedes, por supuesto, a usted en concreto, don Javier, que tengan un feliz fin de semana y el que se vaya de vacaciones, pues unas felices vacaciones. Feliz fin de semana. Almudena. Almudena.